En este ciclo 2022 se revisarán en profundidad los objetivos de desarrollo sostenible 4 de educación de calidad, 5 igualdad de género, 14 vida bajo el agua, 15 vida en la tierra y 17 alianzas. Si bien no se va a revisar en profundidad el ODS 16 y por tanto el acceso a la información, sin mencionar que este derecho, como ya se ha dicho, es un derecho llave habilitador de otros derechos y por cierto transversal para el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho existe hoy día una iniciativa global que busca que el ODS 16 se reporte de manera anual, dada su importancia para la implementación efectiva de los otros objetivos de desarrollo sostenible.